Tú me perdiste Pero mi amor no hay problema No, no Ahora puedo regalar Un pedacito Acá también una Solo un pedacito Ya no venga más con eso Cuento más Y desde el principio Siempre estuve aquí Nunca me avisaron cuál era el problema Te pude estar rodando porque amas Nada de nada Ahora me toco a mí cambiar el sistema Andar con estas nuevas Repartir el corazón Sin esta pena Ahora te digo good bye Mucho brinca de patilla no hay Oh, 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 oh No mundo se ve en tiranel, yo quiero repartir mi corazón Oh, 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 oh Ahora te digo que soy, muy obligado a partir de anual Voy a compartir mi corazón, ay, mi corazón Mas mi amor no tiene problema, no, no Que ahora va a soltar y va a lo que yo quiero Un pedacito a cada nero, solo un pedacito Yo no guardo ni dinero, si te irá guardar en tu Você vacilou primero, nuestro caso acabó Oh, 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 oh Yo quiero repartir mi corazón Oh, 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 oh Ahora te digo good bye, lobo que tu pastilla no hay Que explote mi ritmo Gracias por ver el video.